Todavía no se conoce con exactitud la fecha de reapertura del registro nacional de las personas en la ciudad de Olanchito, debido a que la mayoría del personal está incapacitado y todavía no cuentan con el equipo de bioseguridad correspondiente. Más que todo la situación que se está dando actualmente en nuestro registro son varios motivos. Uno de ellos es que la mayoría de los compañeros, bueno no la mayoría, totalmente todos los compañeros, estamos incapacitados para poder trabajar. Pero esa situación nosotros la hemos resuelto ya que habemos cuatro compañeros que hemos puesto a la disponibilidad de nuestros superiores el asistir al registro. Hemos estado en conversaciones con la licenciada Garmendia, la jefa de recursos humanos, y nos expresó de que ella ha estado luchando porque se reapertura el registro de acá de Olanchito, pero no le dan autorización. Debido a eso no han enviado el equipo de bioseguridad, ni tampoco nos han dado la capacitación para el uso del mismo. Y la otra situación es el alarmante disparo de contagios que ha habido en nuestro municipio, en nuestro casco urbano, y eso ha sido de los motivos que nos preocupa. Pues ahorita se nos ha presentado la situación de que la licenciada Garmendia está en cuarentena, porque salió positiva, ya lleva como alrededor de seis días, siete días de estar en cuarentena, entonces la vamos a tener de regreso dentro de unos pocos días, y tal vez sea posible pues la reapertura de nuestro registro civil municipal. Esta disponibilidad de reincorporarse de Santiago, ustedes la han expresado desde hace varios días, se les había dicho que el primero, no se abrió el primero, pero todavía no conocen la fecha que se va a reaperturar. Bueno, son fechas probables, fechas probables, porque la última vez que estuvimos en conversación con la licenciada nos dijo, bueno, es cuestión de dos o tres días, solo es enviar el material de bioseguridad y la capacitación, pero bueno, en eso lastimosamente se enfermó, y estamos a la espera, porque creemos que la autorización para la reapertura por parte de Sinajer se puede conseguir, porque hemos visto que está abierto el registro de Ceiba, donde hay casos bastantes, Choloma, Tocoa, y de igual manera pueden autorizar al registro de Yolanchito. Podría ser la situación de que habemos empleados que hay unos que tienen mayoría de edad, mayor de 60 años, y habemos cuatro que tenemos problemas de salud, pero nosotros estamos dispuestos a correr el riesgo, pues ir a colaborar con la ciudadanía, porque constantemente a diario recibimos llamadas de ciudadanos que necesitan copias del folio, que necesitan de emergencia, inscribir la defunción de algún familiar o inscribir algún niño. Para Canal 23, con imágenes de Renan Vázquez, Rolando Díaz Hernández.